hola bienvenidos a su canal el arte del tarot en esta ocasión me conecto para hacer un vídeo con la pregunta por qué se alejó de mí y bueno la dinámica será la misma es una tirada intuitiva interactiva donde ustedes elegirán la carta que con las cartas con las que se sientan más conectados aquí he estado contestando algunos mensajes para quienes han estado intentando contactar conmigo para que por favor lo revisen y también he estado leyendo los comentarios con las sugerencias de preguntas voy a ir subiendo más vídeos conforme el tiempo me lo vaya permitiendo también bien vamos a hacer otro por qué esta persona se alejó de mí por qué esta persona se alejó de mí me faltaron dos ok vamos a sacar el de marsella este tarot este mazo de tarot es todo un guerrero lo tengo desde que empecé a estudiar el tarot y a pesar de que hay otros tarots que me encantan el de marsella pues es el de marsella verdad tiene lo suyo ojalá que en un futuro tenga un poco más de tiempo para conectarme y poder ir con ustedes haciendo todo el recorrido de los arcanos mayores es una cosa increíble para la meditación para el estudio iniciático el estudio esotérico el tarot de marsella es un regalo es un regalo que debemos estudiar a profundidad muy bien por qué esta persona se alejó y es que aquí el orden se importa entonces vamos a ver bueno voy a tener que dejar este espacio para los masos y este para la experiencia que es el de osho osho zen es el nombre completo de este mazo y el zen es de nuevo o sea todo esto es un conocimiento interior genial de hecho en otros vídeos ya lo comentaba yo no veo el tarot como algo predictivo el tarot es algo que nos permite ver el presente tal vez un poco lo que pasó pero no predictivo eso está dentro de nuestra libertad dentro de nuestro libre albedrío con el tarot lo que podemos observar son las energías lo que está ahí que tal vez no estamos viendo con claridad por qué se alejó esta persona de mi por último me gusta también darle siempre este oráculo este es el tarot del oráculo de delfos también una belleza las pinturas porque todas son pinturas son bellísimas y bueno muy conectado con esta filosofía mitología griega bien porque esta persona se alejó de mí porque esta persona se alejó de mí bueno aquí aplica lo que les he estado comentando en los otros vídeos tratemos de calmar nuestra respiración de visualizar a la persona por la que estamos preguntando no cruzamos brazos ni piernas para dejar que la energía fluya y también hagamos este ejercicio de visualización si es necesario cierren los ojos empiecen a observar a esta persona a crearla casi como si quisieran materializarla frente a ustedes su cabello, su rostro, su rostro completo su cuerpo conecten una vez que ya tengan visualizada esta persona conecten con un punto en su corazón del cual se desprende una luz una luz brillante en ese momento cuando ustedes ya hayan podido visualizar de esta forma a la persona mírenla a los ojos y pregúntenle si es posible en voz alta por qué te alejaste también pueden pedirle un consejo al universo a Dios en quien ustedes crean para que les dé un consejo con este oráculo de Delfos y que también les guíen en cuál es la energía que necesitan ustedes integrar podemos conectar directamente con las cartas o bien podemos conectar con el ojo de tigre el cuarzo blanco me está faltando una bueno o con la amatista muy bien bueno si es necesario más tiempo pueden pausar el video voy a comenzar con la opción de la amatista esta esta voy a retirar un poco vamos a dejar estas dos para el final primero vamos a observar por qué esta persona se alejó de mí la experiencia que tengo que integrar que la voy a dejar acá y por último el consejo del oráculo de Delfos bueno en este caso lo que se observa o lo que se puede ver a simple vista es que esta persona se alejó de ti porque estaba muy confundido no estaba pensando con claridad es como si él hubiera tenido dos ideas muy encontradas y se hubiera sentido presionado o presionada para tomar una decisión esta carta del dos de espadas precisamente son como dos ideas que se contraponen y esta persona está rodeada de agua o sea que hay emociones aquí y la luna nos está hablando de cierta nostalgia pero aquí en este caso como está conectada con el pensamiento que son las espadas también nos está indicando que no se está pensando con claridad o que estamos tomando decisiones basadas en conclusiones que tenemos como imagínense una imagen grande completa ¿verdad? pero no la podemos ver todas solamente tenemos una parte de la imagen y empezamos a sacar conclusiones de cómo puede ser esa imagen en su totalidad bueno esta persona tomó decisiones basadas en conclusiones de pistas que tenía pero que no eran la imagen completa entonces el siete de copas también es una carta que nos habla de elegir de hecho ven esta persona está aquí en frente de las copas y tiene que elegir es una carta que también nos puede hablar de ciertos vicios de ciertos placeres muy mundanos por así decirlo y también está relacionada incluso con los siete pecados capitales ¿no? la gula la lujuria la pereza etcétera entonces parece ser que esta persona no pudo pensar con claridad había de fondo como toda esta energía de la ilusión de la ilusión toma decisiones equivocados en este momento esta persona está reflexionando sobre lo que pasó está en una etapa como de recogimiento está tratando de sanar está tratando de tomar fuerzas considero que esta persona no no se daba cuenta de los sentimientos o de lo que de cómo iba a dolerle esta ausencia ¿por qué? porque esta persona decide alejarse de ti porque no está pensando con claridad porque de cierta manera no quiere terminar también con cierto estilo de vida que tiene pero toda esta etapa de satisfacción de ilusión se termina no le es suficiente entra en una etapa de recogimiento de sanar y si tiene que sanar es porque siente una herida y siente la herida y le duele entonces esta persona es siente la ausencia ¿por qué? porque en un futuro veo yo aquí el 6 de copas que es una carta muy bonita y es una carta que nos conecta con personas del pasado entonces es probable que esta persona en un futuro después de que pase esta etapa de sanación y de estar a solas vaya a intentar buscarte para solucionar las cosas porque esta persona te ve como alguien en quien puede confiar como una persona con la que puede ser él o ella misma que puede mostrar su su faceta más vulnerable y siente que tú no vas a aprovecharte de eso entonces extraña mucho esa esa relación tan pura que de cierta forma tenían y es gracioso porque esta carta nos habla precisamente también de la pureza de la infancia y tenemos el 7 de copas que también nos de alguna forma nos habla de los 7 pecados capitales entonces es como si esta persona hubiera probado un estilo de vida que en este momento se está dando cuenta de que no le no le es suficiente y vaya a querer reconectar con eso que vivió contigo y vaya a intentar buscarte porque este rey de bastos me habla de que es una persona que quiere recuperar lo que es suyo y que quiere ir por aquello que él considera que es suyo y de estar descansando y tomando fuerza regresa como una persona que quiere ejercer su voluntad y que probablemente vaya a a querer este tener una oportunidad contigo ahora yo aquí esto es lo que se puede ver ¿no? debajo ¿qué tenemos? debajo tenemos el ermitaño esta persona se aleja de ti también porque todavía no sentía que necesitaba saber algo más saber si tú eras la persona correcta saber si sus sentimientos eran verdaderos tal vez no era tan significativa la relación es como si esta persona hubiera tenido muchas preguntas no hubiera estado seguro del todo entonces se aleja porque la carta del ermitaño nos habla precisamente de esta distancia que está viviendo y de cómo las cosas no se mueven cómo tú sientes que están un poquito estancadas pero nos aparece el 2 de bastos y nos aparece el 2 de oros entonces con el 2 de bastos ya tenemos 2 de espadas 2 de bastos y 2 de oro solamente nos falta el 2 de copas aquí entonces esta persona de nuevo aquí se observa la distancia esta persona en un pasado se aleja precisamente por eso estaba confundido no sentía que pensaba con claridad quería vivir todavía otras experiencias no estaba seguro de sus sentimientos pero sin embargo sabía que había sentimientos porque quería analizar precisamente toda esta situación en este presente que está tomándose un tiempo más para sí mismo ahora sí para reflexionar te está viendo como una se escucha mal ¿verdad? pero te está viendo no como una opción sino como un objetivo es como si ahorita ya él quisiera realmente con este rey de bastos tomarte en este momento él ya sabe que es lo que quiere sin embargo me aparece este 2 de oros y el 2 de oros es como que estamos pesando algo ¿no? tenemos tenemos varias cosas en la mano estamos viendo nuestras opciones ¿qué es lo que yo quiero? ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿qué es lo que me conviene? está ese pensamiento yo aquí veo que esta persona con tanto tanto 2 es una persona que todavía está confundida es como si pensara demasiado las cosas piensa demasiado las cosas y no se enfoca en los sentimientos que es este 6 de copas que es un sentimiento muy puro lo que tiene contigo o la conexión que tiene contigo es una conexión muy especial al grado de que no se había sentido así en muchísimo tiempo sintió que podía ser el mismo contigo y al mismo al mismo tiempo de que podía ser el mismo hay un deseo de protegerte pero lo veo muy confundido porque se alejó porque tenía muchas preguntas que quería primero contestarse a sí mismo porque estaba confundido no estaba pensando con claridad y porque todavía sentía que tiene experiencias que vivir yo veo que puede haber un contacto contigo que puede buscarte eso sí lo puedo ver con este 6 de copas ¿qué experiencia tengo que adquirir? la experiencia es esta carta es la carta del valor ustedes pueden ver como esta pequeña florecita se está dando paso entre las piedras y precisamente ustedes lo que tienen que adquirir de esta experiencia es eso es el tener fortaleza es el que a pesar de que las cosas se vean difíciles e imposibles el valor que nace dentro de nosotros mismos cuando sabemos que estamos haciendo lo que deseamos lo que es correcto aquello con lo que vibramos nuestro no un deseo egoico o basado en el egoísmo o en el ego sino un deseo del alma por así decirlo y el oráculo de Adelfos nos habla de espero que se vea bien ahí el fruto maduro el oráculo de Adelfos nos estaría diciendo que viene una época en la que ustedes van a experimentar si se da este reencuentro ustedes van a poder gozar de una relación muy distinta a la que tenían porque con esta experiencia que ustedes han adquirido de todo esto que están viviendo van a poder disfrutar su relación de una forma más madura de una forma más desinteresada de no tener tanto apego de no proyectarnos tanto con la pareja esta confusión que yo veo aquí este deseo de aislamiento porque necesito evaluar esta situación ver si me conviene si no me conviene que siento que no siento se va se disipa porque alcanzamos esta conexión verdadera con alguien pero hasta cuando hasta que se alcance cierta madurez y eso viene para ustedes o al menos eso es lo que el oráculo de Adelfos le está diciendo a la opción número uno a quienes hayan elegido la piedra de Amatista bien vamos a ver ahora que tenemos para quienes hayan elegido la opción número dos que era el cuarzo blanco a ver por qué se alejó la experiencia y el consejo o el oráculo de Adelfos bueno por qué se aleja esta persona yo veo que lo visible atravesaron muchas pruebas ustedes atravesaron muchas pruebas para esta relación y yo considero que esta persona llegó el punto donde se cansó un poco de este ritmo tuvieron muchas peleas es como si de pronto esta persona sintiera que las cosas no iban a cambiar que las cosas iban a continuar igual y llegó a un punto de cansancio no sé si aquí también en esta opción tendría algo que ver alguien del pasado puede ser puede ser que algún asunto del pasado una ya sea una persona que regresa y entra en comunicación con esta persona se generan estas peleas este conflicto esta desconfianza esta sensación de que la relación no avanza y esta persona decide retirarse lo que veo también es que en el presente esta persona se siente muy mal está sintiendo una carencia emocional muy grande vean esta carta si la pueden observar son dos personas mayores que andan en la nieve en un estado pues en una situación de calle de adentro si ustedes observan hay hay monedas pero ellos están fuera están desahuciados están caminando descalzos e incluso están en malas condiciones físicas entonces esta carta siempre es la carta de la pobreza si bien nos puede indicar en muchas ocasiones una pobreza material o un momento complicado económicamente muchas veces también nos habla de una pobreza emocional también nos puede indicar que no no estamos disfrutando la vida es eso no no tenemos en ese momento la capacidad para disfrutar de la vida y así es como se siente esa persona en este momento por la que ustedes están preguntando eso es el presente y bien a corto plazo yo veo que esta persona va va a intentar va a intentar tener un acercamiento con ustedes ha adquirido cierta inteligencia emocional pero todavía le falta le falta como cierto compromiso no es es como si esta persona se sintiera de esta forma en un futuro intente comunicarse con ustedes de nuevo pero pero tengan mucho cuidado ustedes de que lo que esta persona les diga sea no es que no sea cierto sino hasta qué punto puede tener estabilidad emocional esa sería mi pregunta si viene con con promesas o con palabras de emocionales de sentimientos pregúntense ustedes qué tanta constancia puede haber en eso porque con el dos de oros también me estaría diciendo que van a tener ustedes la posibilidad de elegir si se retoma o si no se retoma esta relación eso puede ser uno o dos puede ser que esta persona vaya a estar teniendo que elegir ya no sea ustedes sino esta persona entre diferentes opciones cuál es la energía que yo veo de fondo celos enojo apego una relación tóxica porque se aleja esta persona siente celos siente celos y hay una especie de codependencia con una relación del pasado puede ser un aprendizaje una prueba que no se superó pero esta carta está relacionado con esto entonces yo considero que puede ser que haya una persona del pasado con quien él esté atado de alguna forma que esto haya causado haya generado discusión discusiones en su relación él haya llegado al grado del cansancio de esta dinámica haya decidido retirarse de la relación ahora que él toma porque en este presente tenemos el 6 de espadas que es una carta que siempre nos indica distancia e incluso física distancia física que no vivan cerca que hayan mudado o que sea una relación a distancia este 6 de espadas invertido cuando aparece invertido el 6 de espadas no solamente nos habla de de distancia sino que es como si nosotros dijéramos que queremos distanciarnos de algo pero lo decimos de forma falsa porque en el fondo tomamos distancia pero nos llevamos todo en la cabeza entonces este 6 de espadas está diciéndonos que a pesar de la distancia que él esté poniendo para poder analizar esta situación la distancia no está funcionando porque se llevó todo el equipaje y todas las experiencias del pasado en su cabeza entonces no ha tomado ninguna distancia y esta distancia que no está tomando si no es con ustedes es con una persona del pasado yo creo que esta persona se aleja porque hay alguien de su pasado con quien todavía no puede terminar esa relación ya sea que esta persona del pasado esté ahí físicamente o haya habido comunicación o bien que esta persona esté en su cabeza solamente que no haya habido ningún contacto ninguna comunicación sino que esta persona todavía esté apegada de forma mental a esta persona y el 6 de oros que es una carta la carta que le continúa obviamente al 5 pero que es una carta muy distinta porque si bien el 5 de oros es una carta de pobreza total el 6 de oros es una carta que nos muestra a una persona siendo generosa y compartiendo su dinero sus ganancias sus oros con los demás con las personas que están en condiciones más desfavorecidas entonces es una carta que nos invita a ser generosos pero que también nos invita a aprender a recibir entonces es una carta de mucha empatía de mucha solidaridad es una carta que nos habla del sentimiento de caridad de la compasión es una carta muy distinta aquí es me siento muy pobre yo y acá es yo me siento con la capacidad de estar algo que acá es casi impensable verdad si no tenemos nada que voy a ofrecer pero entonces este ofrecer y este dar lo repito no necesariamente es algo económico sino puede ser en muchos sentidos ¿por qué se alejó de mí? entonces repitiendo la pregunta inicial hay algo del pasado con quien todavía está o a lo que todavía está muy apegado en este momento él toma una distancia se siente muy mal se siente muy solo él va a intentar regresar contigo porque quiere aprender a sentir o a estar en una relación de cierta forma esta distancia que se dio contigo le está haciendo como valorar le está haciendo sopesar lo que obtiene del pasado y lo que puede obtener en un futuro y algo que yo veo que él siente contigo porque al dejarte se siente muy pobre quiere decir que cuando estaba contigo no sentía eso o sea quiere decir que se ha dado cuenta del valor que tenías del valor que tenías y va a querer retomar va a querer retomar esta esta relación porque quiere volver a sentirse capaz de dar y capaz de recibir es como si tú le hubieses enseñado la caridad la generosidad y también que cuando estuviera contigo él sintiera o ella sintiera que tenía esa riqueza interior que le permitía darle a los demás aquí con este 2 yo nada más estaría al pendiente de que esta persona termine verdaderamente con este pasado que corte verdaderamente con este pasado que deje de verlo como una alternativa eso sería muy importante para las personas que han elegido este mazo y la experiencia que tenemos que interiorizar es la carta de la participación entonces es una carta que nos invita precisamente el nombre lo dice a colaborar y bueno está de la mano también con esta carta que es el 6 de oros que implica no solamente el recibir sino también el dar el estar trabajando con los demás entonces la experiencia aquí va para va para los dos tienen que aprender a decir a compartir a comunicar con esta carta del juicio porque también esta carta nos habla de la comunicación y si está en el pasado con este diablo y con este 7 de bastos probablemente no haya habido una muy buena comunicación esa es otra lectura que en este caso la persona se haya alejado porque la comunicación que existía entre ustedes era pelea era mucha discusión estaba muy cargada de agresividad y esta persona se cansa y considera que la situación nunca va a cambiar y se aleja entonces ustedes saben a quien le aplica cada cosa que yo estoy mencionando como es una lectura general pues no puedo ser tan específica ¿verdad? entonces esta carta relacionándola con esta parte de acá que es esta mala comunicación este aprender a no decir las cosas nos estaría invitando a comunicarnos de forma más asertiva ¿qué quiere decir? expresarle al otro mi necesidad pero respetando sus necesidades también haciéndole sentir que las suyas son igual de importantes que las mías y aprendiendo a trabajar juntos una relación es algo que se construye entre dos entonces aprendan a trabajar juntos esa sería la experiencia de acá y el oráculo de Adelfos la carta que tiene para ti es la nostalgia el nombre es muy claro nos dice que ustedes están atravesando un periodo de mucha tristeza de mucho recuerdo por el pasado y si bien es algo que ustedes tienen que vivir nada más recuerden no quedarse mucho tiempo atrapados en esa nostalgia y mejor como este page de copas aprendamos a comunicar nuestros sentimientos no a comunicarlos aprendamos a ofrecer nuestros sentimientos a veces nuestros sentimientos o nuestras emociones atropellan a los demás aprendamos a compartir nuestras emociones a gestionarlas dentro de nosotros entendamos nuestras emociones para que puedan ser consideradas por alguien más también y salir de esta pobreza emocional y aprendamos a comunicarnos mejor y a trabajar en equipo bueno es todo espero que les haya gustado este video espero que haya servido para las personas que me escucharon estoy leyendo los comentarios estoy tratando de mejorar ahí con los comentarios que ustedes me hacen tratar de no referirme tanto a un él yo sé que muchos de los que me escuchan son chicos así que pues una disculpa voy poco a poco se va lejos voy cambiando eso y más adelante voy a ir subiendo los interactivos que me están pidiendo si los estoy tomando en cuenta de hecho estoy anotándolos para ver cuáles se repiten con cuáles puedo empezar antes y para hacer un sorteo también síganme dejando comentarios si les gustó el video pues denle un like y si no un dislike pero por favor déjenme el comentario de por qué no te gustó para que yo pueda crecer y pueda ofrecerles videos de mejor calidad mucha luz para todos no te gustó no te gustó no te gustó